¡Aquí viene el 2! Hoy presentaremos un tema de suma importancia dentro de la sociedad, el feminismo. Además, conoceremos diferentes opiniones sobre el papel actual de la mujer en la sociedad. ¡Aquí viene el 2! ¡Aquí viene el 2! La mujer feminista, quien fue una mujer feminista que nació en el año de 1932, fue un personaje avanzado en sus ideas de que las mujeres debían prepararse y estudiar una carrera. Esperanza se dio cuenta que la lucha feminista no era contra los hombres, sino contra el sistema opresivo y discriminatorio que convierte a todas las mujeres en seres inferiores. Encabezó las primeras protestas contra la muerte de mujeres por aborto. Demandó la ley por una maternidad libre y voluntaria. Participó en las demandas como el aborto, una vida sin violencia, la discriminación, la participación en la política. Y también impulsó el primer centro de atención de la violencia en el Distrito Federal. Pero, ¿cómo se da el feminismo en México? Podríamos decir que el movimiento feminista en México, que surge formalmente y se desarrolla en los años 70, es la nueva ola con el neofeminismo mexicano. Puesto que difiere del feminismo que encabezaron las sufragistas del siglo XIX que luchaban por alcanzar el derecho al voto. El feminismo actual va más allá de eso, ya que intenta desplazar la desigualdad que sufren las mujeres en busca de la equidad de género. Además de que coloca al cuerpo femenino y sus manifestaciones como centro de las reivindicaciones. Y ahora vamos a ver qué tan informada está la gente sobre el tema. ¿Qué es el feminismo? No entre el género, no entre fuerza ni tampoco la idea de que el hombre y la mujer son iguales. No, somos diferentes y tenemos necesidades y concepciones del mundo distintas. Entonces, pues a cada quien su tipo de relación que mejor le convenga. pero siempre en un sentido de equidad, más que de igualdad, de equidad. Es una cuestión de separar los géneros, de la constante lucha de hombres y mujeres. Entonces yo pienso que más bien se debería buscar un equilibrio entre ambas cosas. Nos encontramos afuera de las instalaciones de Humanidades Torredor, donde realizaremos una entrevista en el programa universitario de estudios de género. ¿Cómo se va ubicando la mujer en el espacio público? En el programa universitario de estudios de género, sobre cómo cada persona, sea hombre o sea mujer, va ubicando y teniendo la posibilidad de ejercer sus derechos, de poder desarrollar todas sus capacidades como personas, y que por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, no se restringan sus oportunidades. Entonces cuando tú me preguntas qué opinión tengo respecto al papel de la mujer, me parece que las mujeres tenemos todo el derecho de estar ubicadas en los lugares que queramos, ejerciendo nuestros derechos y tomando decisiones. En ese sentido es un papel muy importante, que ha costado mucho trabajo ubicar. El sistema que nos rige, el sistema en el que estamos actualmente ubicados, es un sistema eminentemente patriarcado y machista. Y desde ahí, el lugar que tiene la mujer es un lugar ganado, un lugar que ha costado mucho trabajo y que sigue costando mucho trabajo. La mujer está intentando salir al espacio público, las mujeres en lo general estamos intentando salir al espacio público, y hay mucha resistencia. El feminismo es un movimiento, una corriente, que surge precisamente desde la necesidad de las mujeres de hacer la voz, de decir, estoy aquí, soy un sujeto de derechos, somos un colectivo con derechos y oportunidades, y tenemos algo que decir. Entonces es un movimiento eminentemente moderno, surge en la modernidad, toma en serio todos los ideales de la modernidad, de libertad, igualdad, fraternidad, y los lleva a sumarse en la expresión. Y desde ahí va entendiendo cómo es el caos en el que las mujeres van construyendo un pensamiento, una doctrina, una teoría, van sistematizando la forma en la que van saliendo al espacio público, en la que van construyendo un propio pensamiento, en la que van teniendo todo un bagaje pedagógico, epistemológico, en fin. Entonces se va construyendo toda una teoría. Ha sido de repente muy mal visto o mal entendido. Y entonces muchas veces se entiende el feminismo como el antagónico, como el contrario, el adverso al machismo. Y es un error no ocioso ni ingenuo. Muchas veces, la teoría feminista tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos, con el tema de que también las mujeres tienen la oportunidad de ejercer sus derechos, o que tengan la oportunidad de ejercer sus derechos. Y por eso se va construyendo toda esta doctrina y toda esta lógica de pensamiento desde la creación humana. Eso incomoda, porque es estabilísimo de un sistema. Entonces, desde ahí, por supuesto que hay quienes se sienten incómodos son fundamentalmente hombres que están en el poder, no todos los hombres, sino de personas, hombres y mujeres, que están en esta lógica patriarcal y que toman las decisiones de su sistema jerárquico-exical. Desde ahí, por supuesto que es muy común, entonces, da interpretaciones erróneas de ¡Ay, son las locas! ¡Ay, son las que quieren desestabilizar! Y entonces, ha habido como una... Este tema de entender el feminismo como el adverso al machismo es más bien en un sentido de total descrédito y manipulación. Yo siempre he planteado en términos de investigación y docencia que la teoría de género y la teoría feminista tienen como una doble función. Es un tema, es hablar del tema de cómo se trabaja la equidad, cómo se entiende el género en los diferentes espacios, pero también transversaliza la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? No solo es hablar de las mujeres o hablar de la equidad de género, sino también ir generando políticas, mecanismos, estrategias que permeen la realidad. Al final de cuentas, sí es cambiar completamente la forma de relación. Es una relación patriarcal, jerárquica, vertical, autoritaria, de poder a una relación más horizontal. Suena muy iluso o muy utópico, pero precisamente si estamos hablando de una lógica de derechos, de diversidad y de una perspectiva de género, sí hubo que cambiar eso. Entonces te pongo todo este antecedente, porque al final de cuentas, los medios de comunicación también están permeados por estereotipos, por roles, por formas de entender las relaciones entre hombres y mujeres, y estas son patriarcales. Entonces, el papel de los medios, esta influencia que hoy por hoy es más que nunca educativa, y a veces no formativa, sino deformativa, es fundamental. O sea, son quienes imprimen, quienes sellan las representaciones culturales, quienes te dicen, si a ti de niño o niña te van diciendo que el niño usa azul, la niña usa rosa, se utilizan carros, te comportas de una u otra manera, los medios lo sellan, los medios lo afirman y lo confirman cotidianamente. Es, digamos, que el vehículo más idóneo, y hoy más que nunca, con toda esta evolución y revolución mediática exponencial, o sea, la información surge, pero al día, más. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, y por eso, después también trabajamos mucho en cómo dar una propuesta ética o una instrumentación ética a los medios de comunicación. De repente pareciera que todo lo que sucede en los medios es real, o todo lo que sucede en los medios, por el hecho de estar en los medios, ya es algo verdadero, bueno, verídico. Y hay que hacer un análisis muy crítico desde la perspectiva de género y de derechos humanos, porque entonces nos encontramos que los mismos medios van reproduciendo los estereotipos que discriminan a hombres y mujeres. Es un reto y una tarea fundamental. Digamos que tenemos, hablaba yo hace rato de los ideales modernos, la igualdad, la hermandad, la fraternidad, y entonces tenemos la igualdad como principio, todos y todos somos iguales, pero cuáles son las formas en las que vamos a transitar a ello. En la práctica nos damos cuenta que son las reales, y que hay que hacer estrategias, acciones, intervenciones para eso. La equidad es eso, es generar estrategias, acciones, dar condiciones para que tanto hombres como mujeres puedan alcanzar la igualdad de oportunidades. Eso te lo pongo como marco para que, pues más bien ubiquemos que de facto o en la práctica estamos transitando hacia eso de manera muy complicada, muy compleja, ha costado mucho, no es lineal, de repente hay avances respecto a la equidad de género, y de repente hay grandes retrocesos. Y entonces, ¿cómo salir de entender la equidad de género como esa cosa de mujeres? No, sí partimos de las mujeres porque en el sistema social, culturalmente son las que están subordinadas, como colectivo, ¿no? Yo no dudo que haya hombres subordinados, o mujeres que estén en una situación de poder, pero como colectivo están subordinadas. Entonces, desde ahí ir cambiando la lógica para que haya equidad. ¿Qué es la equidad? No es igualdad, sino el generar condiciones para que cada quien vaya resolviendo su ejercicio de derechos de manera diferenciada y de acuerdo a sus necesidades. Y entonces, estamos en un momento de grandes retos, porque la equidad está muy de moda, todo el mundo quiere hablar del género, está dentro de las agendas políticas, y hoy por día la agenda electoral va a salir de una manera bárbara, pero también va a ser muy sobada y manipular. No necesariamente se entiende la equidad de género como una estrategia política de mejora de una sociedad. Entonces, desde el programa entendemos que estamos en un momento, insisto, de grandes retos, que hay que consolidar mucho el discurso, y ir construyendo también una estrategia que lanzas de la academia. La sociedad mexicana ha avanzado a pasos agigantados en el tema de la igualdad de género en los últimos años, prueba de ello es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expedida el 28 de enero del 2011. Su objeto es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el distrito federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. La ley General de Acceso de las Mujeres